Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo otro capítulo del reto en un vlog de Pokémon X Si, hacía tiempo que no lo subía y es que se mezclan dos cosas Que tardo mucho en renderizar un vídeo porque tengo que poner las dos pantallas Y con el programa que uso ya sabéis que tardo el doble de tiempo Y se suma que, bueno, aparte que también es el vídeo que más se tarda en subir Se suma que es el vídeo que más tiempo tardo en hacer, de subir, renderizar y todo Con el que menos ve la gente y eso pues a mi nunca me ha importado Pero la verdad es que, como que echa un poco para atrás a grabar No lo dejaré, no os lo preocupéis, hasta que no pierda o me lo pase Pero ya digo, que a veces me echa un poco para atrás Quizás mejor intento grabar dos o tres capítulos seguidos y así no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, si me dijisteis que vuelva para atrás porque el objeto, el objeto que me dejé Recordáis que dije, oh, ese objeto no importa Me dijisteis si no me estáis troleando, que también podría ser Que era un restos Ah, mierda, lucha No había pasado por aquí Ah, puede ser que es uno de esos entrenadores que lucha siempre No, no recuerdo haber luchado contra un sebácer Pero bueno, entonces si es un restos, coño, ese objeto es obligatorio Por el amor de Dios, obligatorio, bueno Así que nada más, me parece que ya os he contado todo lo que tenía que contar No he jugado fuera de cámara ni nada En ese momento que lo hice antes del líder y tal Sí que era necesario No, no voy a cambiar O sí O no, no, qué demonios Era necesario, aún no lo necesito Si me encuentro que me están costando los combates Entonces sí, ¿vale? Entonces sí que lo volveré a hacer Pero en principio no Vale, me paralizo Voy a cambiar, ¿eh? No quiero que me mate Que este me puede servir, aún A ver, bueno, todos, de hecho Bueno, el que menos Farfetch'd A ver, si alguien tuviese que ir fuera Ah, por cierto Lo de Lucario O sea, os habéis pasado un huevo, ¿eh? Diciendo que no Que Lucario está muerto No sé cuántos A ver, yo entiendo, ¿vale? Que si nos vamos a un punto extremista Pensemos Bueno, teóricamente Si aquí mueren los Pokémon Ah, y me hace desenrollar Bien Yo creo que aguanto uno, ¿eh? Aguanto uno y cambio Sí, aguanto uno y cambio Diría, ¿eh? Si nos pensamos a pensar Si nos paramos a pensar Joder, no he quitado nada ¿Vale? Podemos pensar Yo no sé qué cambiar, ¿eh? Bueno, a Lucario Porque resiste Entonces, me diréis Oh, bueno, es que Los Pokémon si aquí mueren Aunque no estén en tu propiedad Han muerto, ¿no? Pero las reglas de Nudlocker Especifican Claramente Que Si un Pokémon Es Del equipo Cae debilitado Se considera muerto Y si tiene que devolver Al PC ¿Vale? Al cementerio Teóricamente Ese Lucario No estaba en mi equipo No me lo dieron Hasta que termine Y os devastéis mucho Algunos Me disteis la razón Pero en general No Yo voy a seguir Las reglas de Nudlocker Al pie de la letra Y si En un futuro Yo me apunto todo esto Y si en un futuro Vuelvo a hacer un Nudlocker Estableremos las normas Desde todas las posibles Normas y variaciones Desde un principio Para que no haya problema Pero igual Que hice lo de Lucario También lo de Aerodactyl Que al final no hice Ahí lo respeté Por ejemplo Que no solo por lo que me interesa Que Aerodactyl Era un Pokémon Que me interesaba De hecho me interesa más que Me interesa más que Que el Farfetch Sinceramente Prefiero Aerodactyl Que Farfetch Y no cojo ojo A Farfetch Porque ahí ya teóricamente Me dieron un Pokémon El... ¿Cómo se llama? El... El Tirunt Okabe Pero bueno Eso ya... Cosa ¿Veis? No veía que aquí Se podía pasar Y si puede Maldita sea Troleadores de mierda Os odio a todos Y cada uno O había otra Pokémon ¿Era solo esta? Si había otra A lo mejor Voy a revisarlo otra vez O sea que Sois unos troleadores De mucho cuidado ¿Eh? Me habéis engañado Desgraciados Me habíais dicho Que era restos Yo que sé No me acordaba Donde se conseguía restos En este juego Solo hay uno Por cierto ¿No? De restos en este juego Ahora que lo pienso Luego la gente Tienes más de un resto Cuando conseguí un segundo Gracias a que me compré dos juegos La gente me dijo Tienes dos restos Y luego pues Con el Action Reply De retro Que yo Si os le preguntáis Si lo tengo No, no lo tengo ¿Vale? Uso el de retro A ver Me voy a curar Y luego continuamos La ruta ¿Vale? Porque están bastante debilitados Y no voy a consentir Que muera nadie Pues eso Action Reply Si Uso el de El de retro ¿Vale? Pero no os lo penséis No penséis que uso El Action Reply Siempre De hecho lo uso Más bien poco Solo para ponerme objetos Y poco más Para algún evento así raro El Hirachi del Tanamata Que Bueno Ahora con Action Reply Se puede modificar Ips también Entonces se pueden Yo puedo poner Que ese Hirachi Tenga 31 Ips Entonces Cosa que no he hecho Aún Pues lo pedí Se lo pedí Y al final No dio tiempo Ese día Pero bueno Lo que pasa Que requiere Conexión a internet El El Action Reply Entonces Cuando quedamos No tenemos internet Entonces Entonces pues Tenemos el portátil Pero no tenemos internet Así que GG Así que bueno Eh Farthage La verdad Ha cumplido un ciclo Creo que Ha perdido Ya es que A ver Farthage Tampoco es que sea un Pokémon Que nunca Haya destacado Por su ataque Ni por abusar mucho Entonces De Pokémon voladores Hay mejores Y ya digo Aerodactyl Sería mi primera acción Ya que bueno Aerodactyl Este tipo roca ¿No? Entonces Los ataques Bueno Los ataques de tipo lucha Continuar siendo Daño neutral Pero bueno Si iba a decir que lo resistía Pero bueno No lo resiste Ni nada Así que Es una putada En ese sentido Lo mato Para ganar experiencia Si Que demonios Mira cuando le queda Le queda muy poco Para subir de nivel Encima me hospedea Haciendo vendetta Crítico Sabes Me hospedea Haciendo vendetta Así que La potencia No se aumenta Como sabéis Vendetta Aumenta la potencia Si ha recibido un golpe Este turno Pero claro Si es que Pega primero Se come una mierda Por eso es útil Por ejemplo Un breón Con maldición Y vendetta Porque con maldición Te bajas la velocidad Y te aseguras Que bueno Un breón Que tampoco es un poco Que se haga con velocidad Ni que sea especialmente rápido Y así te aseguras Que no pegarás Ni nada El El primero O sea El primero Exacto Un pachirisu Uuuu Pachirisu Aguantando Cometa Draco No he podido escapar Tío Ya se aguante Déjame escapar Déjame escapar O te aplastaré Maldita sea Que cabrón Ya está Ya tengo Snorlax paralizado Maldito Moffet eléctrico Nuflel Si Escapo sin problema Solo me han paralizado A la Snorlax Maldito pachirisu La gente decía El de Lo he dicho ya Más de una vez Pero siempre que veo Pachirisu Lo recuerdo El pachirisu De ¿Cómo se llama? Senchun Park Te decía Pachirisu ¿Veis como No solamente es todo estándar No sé cuántos La gente Siempre dice que Solo con lo mejor Se puede ganar Y esto es un hecho De que no van Era un equitomérito De que haya ganado Con un pachirisu Y realmente Ha sido Fue innovar ¿Vale? Vamos a Bueno Más que explorar Porque realmente No hay casi nada Por aquí Vamos a Luchar un poco Contra entrenadores Para ganar Un poco de Experiencia ¿Vale? Aquí No hay casi nada Bueno Una piedra Bueno Ojo No tengo una tontería Pero bueno Aquí no hay casi nada Por arriba Hay algún objeto Así raro Quizás algún MT No recuerdo Entrenadores Sobre todo Entonces si cambia La ruta Vaya azul Aquí Puedo capturar Un Pokémon ¿Lo pesco? Bueno No lo pesco No Bueno Vamos a luchar Primero contra este Enalador Pues Ha dicho algo de joven Ha dicho algo de joven Nah No me he fijado Pues eso Que La gente decía eso A ver Yo no le he quitado Mérido Que sea Una estrategia Diferente O sea No Una estrategia Diferente No Un Pokémon Diferente Esa estrategia Era Un 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 Amungus Y que Diga algo contrario Se está engañando A sí mismo ¿Vale? Pero bueno Me he bajado El ataque con Rayo Aurora Tío Que cabrón Lo mato Y luego cambio El Pokémon Entonces No sé Tío La gente decía esto La gente La mayoría de la gente Que decía eso No tenía conocimiento De esto El Pachirisu Estándar Entre comillas Para decirlo Era ese Cuando digo El estándar Que decir Entre comillas Que decir Que evidentemente No es un Pokémon Que no es que 2014 Bueno nunca Realmente Pero en 2014 No es un poco Que se usase mucho ¿Qué dices? Punto tóxico Loco Bueno Entonces Bueno Ya digo Yo siempre lo comento Porque me hace mucha gracia A la gente Que lo dice Yo no le quito mérito Porque realmente El tío Innovó Bueno En su equipo Aparte que vemos Que su equipo Tampoco era raro Era estándar Su equipo Aparte De eso Quizás en su equipo Le iba mejor Pachirisu O prefiero Pachirisu Porque la gente No sabría tanto Cómo luchar contra él También puede ser Que Que usase A Pachirisu Por un simple hecho Y es que Amungus Usa Polvo ira Y los Pokémon De tipo planta Son inmunes Al polvo ira Y señuelo Son todos Y Pachirisu Usa Señuelo Es la diferencia Entre polvo ira Y señuelo Que polvo ira No afecta A Pokémon De tipo planta Y señuelo Afecta a todos Entonces También podría ser eso Eso no lo sé ¿Vale? El motivo Lo desconozco Entonces No lo sé Al final acabo hablando De muchas cosas Y no acabo hablando De esto Pero es que realmente No cabe mucho De qué decir De esto Simplemente Tratar de no morir Y iré explorando La ruta esta A ver si hay Un MT Que sirva Tío A ver si Si hay algún MT Que sirva Porque Iba a decir Psíquico Pero Bueno Psíquico serviría Pero Como que no Va a estar aquí ¿No? Bola sombra Oh Vale Voz cautivadora Es de tipo hada Con eso ¿Qué mato? Mato a lucha Que ya tengo Psicocarga Mato a dragones Que meh Mato a Ya está Tío Solo gana A estos dos tipos Pues le voy a quitar Voz cautivadora Coño Le voy a poner Bola sombra Que como Como Miustic Es de tipo psíquico Tío Al menos Que puede hacer Algo contra fantasmas ¿No? Bueno Contra las evoluciones De Gengar O sea Gengar Gasly Haunter Que son de tipo veneno Pues Un psico carga Es mucho más efectivo Pero coño No solamente con eso Sino otros Pokémon Que sean débiles Que sean débiles A tipo fantasma Que son débiles A tipo fantasma Fantasma También Que también gana A tipo psíquico Tócate los huevos Vamos Un Pokémon ¿Qué Pokémon saldrá? Un Pokémon chetado Un Pokémon shiny Es un Tentacool No Bueno Un Tentacool Que podría ser útil Para matar a Pokémon De tipo De tipo Lucha Lástima que ya Hemos pasado el líder Pero Tentacool Ojo Que es de tipo veneno Y puede Resistir ataques De tipo lucha No 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 Lo he matado Lo he matado De un maldito golpe Tío Maldito Tentacool No vale sin nada Puta mierda Bueno pues nada Ya me quedo sin Pokémon Bueno coño Me cago sin Pokémon Pero Aún puedo ganar experiencia Cosa que voy a hacer De hecho Ha sido El principal motivo Lógicamente Se conoce El principal motivo Por el que estoy aquí Es para ganar experiencia El siguiente líder Es un líder De tipo Planta Si no me equivoco Así que tampoco Debería ser Tanto problema De realmente Donde fue problemático Donde pudo ser problemático Era el de tipo lucha Que no lo fue al final Por suerte Usé Usé bien los poderes O poderes cero Como Que alguien me lo diga Por favor Por Como son Poderes cero O poderes o No lo sé tío O sea os juro Que no tengo Ni idea De que si son Pokémon no Pokémon cero No lo sé No lo sé Pero bueno Más entrenadores Ah si tío Me fascina mucho tío Desde aquí parece que está la cueva Súper cerca Y en realidad está Súper lejos Pero bueno A mi me pareció más lejos De lo que estaba A ver Dame Amfarosita Es verdad Y la gengarita También se consigue De un tío Pero no aquí A ver Voy a ver si hemos topado Contra un maripo Solo por saber O sea Contra un maripo Contra un Fluffy A ver si Nos hemos topado Contra Contra ellos Para poder saber Al menos a que hierba Pueden aparecer No para capturarle Nada A ver que un mega Tampoco lo necesito Porque al fin y al cabo Tengo a Lucario Pero claro No sé Tengo la sensación Que no durará Por siempre Lucario Ya sabéis Que aquí Puede morir En cualquier momento En cualquier minuto En cualquier segundo Un pokémon Puede morir Entonces No No me parece Que no hemos Encontrado nada No sé que hierba Parece Entonces Tampoco voy a Ponérmelo a buscar Porque si no Me sale a la primera No me sale ¿Sabes? No Aquí Está encrespada Tío ¿Sabéis que No sabe Que decir Encrespado? No lo sé Tío Mal encrespado Tío La primera vez Que lo escuché Fue en este juego Y sinceramente No tengo ni idea De por qué Se llama encrespado Bueno Cloucher Mola la defensa especial Que tiene Snorlax Y los peces que tiene Tío He luchado contra Un huevo de Pokémon Y aún así Aún continúa Con bastante vida Y resiste muy bien Golpe crítico Adiós Mantis Marina A ver Carbaña No ahí voy a cambiar Por la piel tosca Básicamente Soy capaz Bueno Es que si saco este Tengo rayo carga Pero él tendrá No voy a sacar a Lucario Porque Él tendrá Mordisco O algo así Entonces Y de un rayo cargo No sé si me lo mato Vale Mega evolución Punta pie Es de tipo siniestro Así que Carbaña Años tarde Porque yo siempre había dicho Carbana O algo así Porque había una H Pero En portugués NH se pronuncia Eñ Entonces pues Viene aquí A que yo diga Carbaña Vale Digo yo Si es una N y una H Se pronunciará así No sé Quiero decir ¿No? Vale Estamos ganando dinero Eso también Los nadadores Siempre dan poco dinero Pero los pescadores Parece que no A ver ¿Cuánto tengo? 8000 Bueno Debí gastar En el último capítulo Porque tengo Realmente poco Voy a cambiar Voy a poner a Farfetch Bueno Voy a darle una super Primero a Farfetch Y luego lo pongo de elite Lo pongo de elite Farfetch Bueno Aún nos puede servir Porque el siguiente líder Es de tipo planta Entonces En principio Debería no tener Ningún problema Para poderlo ganar Voy a darle también El Snorlax Que nunca se sabe Aunque no le curará Toda la vida Puesto que Snorlax Tiene 138 de vida Una locura Pero bueno Se lo doy una Para evitar que muera Snorlax puede tanquear muy bien Como ya lo sabéis Entonces Así Evito Que Haya sorpresas Vale Las sorpresas Aquí no son nada agradables Nada 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 Entonces Por aquí ¿Ves? Parece que está súper cerca En realidad está a tomar por culo Bueno Por cierto Aquí hay un objeto Ah Es el objeto de evolución De Clamper Me parece que sí Me parece tío Pero no quiero luchar No Pues estaba por aquí Si no estaba Si no es esto Está cerca Está cerca ¿Veis? Está O sea De lejos parecía Que estaba al lado La maldita cueva Pero ahora La perspectiva En realidad Está a tomar por culo ¿Veis? ¿Veis? Ahí hay algo tío Me lo ha parecido a mí Está brillando esto tío Así no Así esto Ya cae una vez En esto tío No hay No es nada tío Maldita sea Vale Aquí es donde se captura Zap 2, Articuno O Mol 3 Pero como es una cueva Si sale un Pokémon salvaje Pues Pues Lo puedo capturar Pero no No sale nada tío Yo tenía Fenty Oh ¿Lo habéis visto? He girado así En marcha tío Como la tío Bueno Pues nada No hay nada Absolutamente Así que vamos a volver No hay nada No Por ahí no hay nada Ningún objeto Ah mira Sí Tabla linfa No me sirve ¿Vale? La tabla linfa Es la tabla que aumenta Los ataques de tipo agua ¿Puede ser? Si mal no recuerdo Eran las de agua ¿No? Vale Si eran los de agua Ya me acordaba bien Ya Entonces No me sirve ¿Vale? Porque lo único que tiene Ataques de tipo agua Es Warthorter ¿Vale? Warthorter tiene Mineral evo Y cuando Omega evoluciona O sea Cuando evolucione a Blastoise Exacto Tendrá la mega piedra Para mega evolucionar A Mega Blastoise Entonces No me sirve Aunque tuviese a Blastoise La tabla linfa Sí Subiría la potencia De ataque a ese tipo Pero me Bueno Parece ser que ya Nos hemos fulminado A todo Kiski por aquí Un pequeño capítulo Así de entrenamiento También Era necesario Ya lo digo La anfarrosita Que Me acordaba que estaba Por aquí una de las dos Porque hay dos mega piedras Bueno Aparte de Aparte de las De De las De las iniciales La Charizard La de La de Charizard La de Blasto Y tal Luego están también La Mewtwo Y todo eso Aparte de estas Que te las dan Yo sabía que habían dos Que te Que te las daban O sea Que te las entregaban Personajes del juego La Gengarita Está en la siguiente ciudad Puede ser En la siguiente ciudad Hablando con un tío Ahí random Me parece Puede ser No sé A ver si en la siguiente ciudad Nos dan a Eevee Tío Porque Eevee Tiene una posibilidad Aleatoria De que te lo den En cualquier hotel Y de momento No me lo han dado Un Lapras Salvaje No me jodas Un Lapras Pero si te lo dan A Lapras ¿Por qué sale salvaje Lapras? Si luego te lo dan LOL Un Lapras Pokémon amarillo, rojo y azul Había un solo Lapras En todo el maldito juego Pokémon oro, plata y cristal Tenías que ir a la cueva esa Para conseguir a Lapras Pokémon ruizafiro Ni aparecían Lapras Rojo, fuego, verde, hoja Te lo daban también Solo había un maldito Lapras Bueno Ahí lo podías criar Pero bueno Lo tenías que criar Pokémon perla de diamante Ya ni me acuerdo Me parece que estaba En una cueva De la liga Pokémon Pescando o algo En una cueva Más adentro Más profundo Luego ya no me acuerdo Ahí le ponen salvaje Y ya está Es como Milotic Cuando vi que En blanco No sé si era en blanco y negro Blanco y negro 2 Milotic Lo podías Capturar salvaje Y encima El método de evolución De Fibas a De Fibas a A Milotic ¿Lo cambiaron? Eso fue indignante Yo fui una de las personas Que sacó el Milotic Legalmente ¿Vale? Solo una vez ¿Vale? Lo he hecho No voy a mentir Solo lo he hecho una vez Era pequeño Tenía mucho tiempo libre Eh... Sacar a Fibas Es que encima Era difícil todo Era difícil capturar Al maldito Fibas Era difícil evolucionarlo Porque necesitabas Tener Las vallas correctas Y no equivocarte En el tipo de vallas Que estabas usando Para aumentar la belleza ¿Vale? En Fibas evolucionaba Subiendo de nivel Con la belleza al máximo Que ha sido el único Pokémon Que ha necesitado Una característica De este estilo De carisma Ingenio Bueno Belleza ¿Vale? Luego cambiaron Y simplemente fue Intercambiar un objeto Y ya está Ah bueno Yo decía que Se podía ir por aquí arriba No, no se puede ¿Vale? Como veis Pero bueno Cuando yo decía Que se podía ir hacia arriba Me refería a esto Pero bueno A ver Aquí ya hemos llegado A la ciudad Vamos a ver Si nos dan un MT O algo ¿No? MT es importante Dame un MT Dame un MT Pañuelo Aumenta la potencia De ataques De tipo normal Ah Esto le puede servir A Granbull Que tiene cabeza Golpe cabeza ¿No? Diría Que lo llevaba Ah Lleva un objeto Ya A ver Que lleva Cinturón negro Tapuño incremento A ver Bueno Ahora también Golpe cabeza Ya no lo hace Por Stab Este Bueno Este puede hacer Cuchillada Por Stab Y por Pañuelo A ver Que tiene este Golpe cabeza Pero tiene puño incremento Se lo daré A Farfetch ¿Vale? Se lo daré a Farfetch Oh no Es Norlax Tío Lo estoy dudando Tío No Que demonios Se lo doy Se lo doy a Snorlax Claro que si Se lo doy a Snorlax Y ya está tío A ver Vámonos A ver si Podemos llegar A la ciudad Ahora tenemos que ir A un teleférico Si no me Me equivoco Aquí Son vallas No cosas de vallas O algo de fumos Puede ser Hay inciensos Aumenta Atraque de tipo agua Madre mía Incienso Exótico Del aroma Que hace que el pokémon Que lo lleve Este aturdeo Se mueva más despacio Así baja la velocidad Como bola Ferrea Esto es como Esto a lo mejor Si que me interesa Esto es como Un amuleto Pero no Aumenta el ataque De tipo psíquico Esto puede ser roca Esto más Reduce que salga Un poco salvajes Tipo planta Reduce la precisión Del objetivo Y tipo agua Los inciensos Se usan Para Sacar algunos pokémon De crianza Que no podrían sacarse Por ejemplo Dejando a Amaril o azumaril Con incienso La cría saldrá Azurril Si no lo dejáis No sale Azurril Y me parece que el de roca Es para Sudowood Me parece Digo de memoria Para Bonsley Y El de psíquico Es para Woufed Me parece Alguno más Quizás Pero hay que Me acuerdo El de planta No me acuerdo El de planta Bueno pero también Tienen esta utilidad La que pone aquí No es ninguna mentira La de psíquico Me vendría bien Con Mewstic Voy a ver si Mewstic Tiene algún objeto Me parece que no Si lleva A ver que lleva Tabla mental Ah bueno Coño Si tengo la tabla mental Ya es lo mismo Me parece que lo que aumentan Es 1,1 1,2 No 1,2 Me parece que Si Que lo cambiaron Vale Vale Oh caña buena Bueno Dámela Pues si Eh Ah voy a ver No aquí no puedo pescar Porque teóricamente Sería una ruta diferente Esto entonces Aquí podría pescar Oh Esto es el hotel Dadme a Ibi Dadme a Ibi Dadme a Ibi 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 No Dadme a Ibi Huevosuerte Oh 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 Ahí está Huevosuerte Es absolutamente Necesario Ahora se lo comentaré Que hace Si no lo sabéis Si lo sabéis Pues sabréis que es un gran objeto A ver Ibi ¿Por qué? Bueno Puede ser que tenga todos Los Pokémon llenos Pero no sé quién Ah bueno Ahí hay el poder Ah pues no está el de poder Soy el director del juego Dice Soy el director del juego Anda si estás comp... Oh ¿Cómo? Cuando hayas capturado Muchos Pokémon Ven a enseñármela Ah este es el que te da el... Hostia pues yo tengo Toda la Pokédex en Pokémon Y tío Puedo ir a este tío Y que me dé El diploma Pero ya ves Me da el diploma Y nada más Pues vaya tío Que decepción Bueno podría ser también Que ya sé todo el equipo completo Este te da un MT Tiene 4 MTs que dar Espero que no me dé espacio raro A ver A ver Tengo una pregunta ¿Sabes cuál es el movimiento Que voy a describir? A ver si acercas Por tu cara bonita O a lo mejor Porque llevo Casi 14 14 años Jugando a Pokémon Más o menos Sí 14 años Permítame Permite durante 5 turnos Que los Pokémon más lentos Sean los primeros a actuar ¿Qué he dicho? He dicho espacio raro O sea porque te hace una pregunta Puede darte 4 MTs ¿Vale? Y luego pues más adelante Te da las otras ¿Vale? O sea primero te da una El siguiente otra Me parece Y te describe el movimiento Y luego si aciertas Te da ese movimiento ¿Vale? Espacio raro Y sabía que uno de los Lo único que recordaba Es que aquí se conseguía Espacio raro Porque ese espacio raro Es un MT muy útil Coño Sobre todo en VGC Que hay equipos Trick Room Y tal Aunque este año Ni tan siquiera probé Ningún Trick Room En 2011 y 2012 Probé equipos Trick Room Aunque no me convencieron En 2013 ya directamente No lo probé Porque ya Ya no me convencieron Yo no digo que no fuesen buenos Los equipos Trick Room Son la polla Si metes el Trick Room Lo que pasa es que Eres muy dependiente A Trick Room Pero si lo metes Metes mucho Y eres muy rápido Y te pegas primero Por cierto Mega Metagross Es súper rápido Metagross que siempre ha sido Un Pokémon Ahí hay Trick Room Bueno A ver En VGC no No siempre ha sido En Trick Room Aguanta lo suficiente Como para poder Tanquearse algún Oh bueno Le daré a Farfetch Para poder Tanquearse cosas Y luego pegar Pero bueno Metagross es uno de los Pokémon Que abusa bien De Trick Room Y la verdad Y la verdad Pues me hacía gracia Que Metagross Fuesen Me hacía Metagross Fuesen Súper rápido Que no tienen Nada que ver Con Trick Room Bueno VGC 2015 Le tengo unas ganas Tío Que salgan las normas Que me viciaré Que no es normal El otro día Os decía Que había bajado Mi nivel Y todo Pero tengo unas ganas De jugar VGC 2015 Que me viciaré Cosa mala Lo voy a aburrir Igual que todos los años Lo aburro El VGC En 2011 Lo aburrí En 2012 Lo aburrí En 2012 Sobre todo Porque lo jugué Más Porque Como estuve clasificado Lo tuve que jugar Más En 2013 Lo aburrí Y este año Lo he aburrido Entonces Lo aburriré De jugarlo Ya lo digo Y mucho De más Pero Pero bueno Si permiten Todos los Pokémon Y si es que Se cap Sea muy raro Porque serán Los Ubers Y tal Pero si Simplemente Permiten Todos los Pokémon Excepto Los que siempre prohíben Pues Dará un poco Más de juego Dará un poco Más de juego A A A estrategias raras Y tal Aunque yo nunca soy De llevar estrategias raras Porque requieren Bueno Si el Wood Bueno a ver Estrategias raras Quiero decir El equipo ¿Vale? Woodrow era un equipo raro Pero estaba Perfectamente medido Pero justo por eso Los equipos raros Se tienen que estar La gente que usa Equipos raros Lo tienen que conocer Todo La gente Dice Que yo Me gustan más Pokémon que no son tan usados ¿No? Pero Jugar una estrategia rara En VGC Es el doble de difícil Que una normal Para poder jugar Una estrategia rara Primero Se tiene que saber Jugar Normal Pero bueno No vamos a hablar De VGC aquí Puesto que no es Lo que nos concierne ¿No? Voy a dar vuelo A Farfetch Tiene un 25 de precisión Lo cual es una Ah no Ya se le he dado Si he sido lo primero Que he hecho Pero voy a ordenar Igualmente He conseguido Trick Room Alfavéticamente No Alfavéticamente no Coño Por número Por número Pero que realmente Es mejor Alfavéticamente Pero como estoy Más acostumbrado Siempre Todos los juegos A ordenar por número Pues bueno Así que Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Comentad Dale un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis aquí abajo En la descripción Y nos vemos Adiós